Buenas noches Este Este es el cuarto Videoblog que hago yo En este espacio aquí Eh Eh Quería Pues disculparme nuevamente Porque el invitado Que tenía para hoy No se va a poder hacer presente Era Carlos Guay Que es Activista Ambiental Y que tiene El grupo O la ONG El sistema sin límite Me hubiera gustado Que estuviera aquí presente Pero no se pudo Este Lo que yo quiero Exponerles aquí Básicamente Por la intención Que tengo yo con esto Es Exponerles La antesala De lo que fue La presentación De la animación Con agua Toda la base Investigativa Que hice Antes de De crear esta Esta animación Y Pues Ahora que Yo he estado leyendo Hace poco Leí un libro Que se llama El antropoceno Que ese término Ya lo había Estudiado antes Pero no tan Tan profundidad Como ahora Lo vengo a relacionar Con esto Con la animación Que hice Porque lo Lo veo importante Que todos Sepan Que está pasando Con Con la tierra Y todos los procesos Geológicos De la tierra ¿Verdad? Este es el libro Con el que Con que voy a basar Mi exposición Acá Se llama Antropoceno La política En la era En la era Humana Del autor Manuel Arias Maldonado El antropoceno Es una época Geológica Caracterizada Por la transformación Humana De los sistemas Planetarios En el que El cambio climático Sería La principal Manifestación El antropoceno Formaría parte De una Supermodernidad Caracterizada Además Por la producción De consumo A gran escala Y su capacidad Destructiva Aquí Esto se encuentra En la página 7 y 10 De ese libro Y pues Lo que hay que entender Es que Básicamente Cómo Nosotros entendemos Qué es La naturaleza Porque la naturaleza Es una Es una vastedad Bien complicada Que incluso Yo me atrevería A decir Que según La mayoría No lo entiende No lo entiende Por eso No lo respetan Y Ni siquiera Ahora que estamos Viendo el Problema de la pandemia Le tienen Algo de consideración ¿Verdad? Ahora Lo que estamos Viendo Nosotros Entre Entre los procesos De En el ambiente En el ambiente Nosotros vivimos En nuestros Espacios urbanos Y Donde nos Desenvolvemos Como seres humanos Es un espacio Es un espacio Meramente Artificial Y Entre Entre la naturaleza O lo natural Y Lo que es Artificial Siempre hay un espacio Que se llama Hibridación Que es Una parte Como quien dice De Donde no ha llegado A ser Totalmente Desnutriciado Hasta ser Totalmente Artificial El Antropoceno Como Lo mencionaba En la descripción Del video Anterior Es Una época Geológica Que empezó A ser Utilizado En el año 2000 Por el Doctor Paul Kutztin Y Básicamente Lo que se Estaba Viendo Ahora Es Como Las La Digámoslo Así La actividad Humana Está Influyendo Tanto En En El El Influyendo Tanto En los procesos De Geológicos De la Tierra Que se Estamos Viendo Que Está Influyendo Ahorita Ahorita Yo Más Adelante Voy a Presentar Unas Partes Donde Ahí Se Puede Ver Claramente Cómo El Ser Humano Está Alterando Los procesos Procesos Naturales De La Tierra Si Nosotros Nos Fijamos En Estas Épo Que Tengo Aquí En El Mapa Nos Damos Cuenta Que El Holoceno Era Era Lo Que Creíamos Nosotros Que Todavía Estábamos Desenvolviéndonos Que Esa Época De La Glaciación El Deshielo Nosotros Estamos Viendo De Que Se Está Derretiendo El Norte Se Está Subiendo El Nivel Del Mar Todos Estos Fenómenos Vienen Desde De Los Años 70 Incluso Más Y La Gente Pues Ve Esto Con Un Poco Así Como De Como Que Es Una Cuestra Natural ¿Verdad? Sí Pero Es Como Lo Menciono Yo Es La Antesala De Lo Que Es La Época Del Antropoceno Y Si Vemos Más Antes Estamos Hablando De 2.5 Millones De Años Estamos En Pleistoceno De Ahí Sigue Antes Está El Plioceno Mioceno Oleoceno Eoceno Y Paleoceno Son Procesos Donde La Tierra Ha Ido Cambiando Su Morfología Sus Características Planetarias Y Dentro De La En La Página 52 Encuentro Este Esta Descripción Deberíamos De Concebir La Relación Entre La Naturaleza Y Lo Artificial Como Un Continuo No Como Una Oposición Si Un Perro Peluche Está En Un Extremo El Centro Ocupa El Perro Doméstico Y El Lobo Se Encuentra En El Lado Opuesto Distintos Grados Y Tipos De Influencia Antropocénica Reflejan Diferentes Tipos De Interacción Socionatural Si Queremos Averiguar Cuán Natural Es Un Ser Humano O Un Ecosistema Deberíamos De Entender O Estudiar La Historia Y Su Composición Antropoceno Equivale Al Fin De La Naturaleza Como Entendríamos Lo Lo que Quiere decir Manuel Arias Maldonado Es que El Hombre Ha estado Manipulando La Naturaleza Desde Hace Bastante Tiempo Desde Incluso Desde La Época De La Domesticación De La Agricultura Desde Que El Hombre Descubrió Que Podría Cultivar Y Mantener Un Cultivo Y Aprovecharse De Ese Cultivo Y Desde Ahí Viene Podemos Decir Que Hoy Están Manipulando A nivel Genético La Las Plantas A nivel Genético Los Animales Y Ahora Incluso Hace poco Estaba Leyendo Por ahí Que Están Manipulando El Genoma Humano Con Con Un Embrión De Un Mono En España O sea No Hay Límites De Estar Manipulando La Naturaleza Y Alterándola Y Esto Ha Provocado Siempre Unos Desequilibrios Bastantes Considerables ¿Verdad? Este Es El Baselero Zona 3 De la Ciudad Capital Ahí No hay No hay Ninguna Política No hay Ningún Ningún Ninguna Entidad O Sociedad O Alguien Que Quiera Todos Tenemos Esa Indignación De Que Esto Exista Pero Nadie Hace Nada Respecto Esto Llega A Los Titulares De Todo El Mundo Todo Mundo Se Da Cuenta De Esto Y En Otros Países Es Igual ¿Verdad? Tenemos También Lo Que Es El Lago De Atitlán Que Está Que Es Básicamente Un Drenaje De La Ciudad Capital Ya No Es Lo Lo Catalogaron Como Un Pantano ¿Verdad? Entonces Aquí Nos Damos Cuenta De Que El Estado Ha Estado Manipulando La Naturaleza Y Aprovechándose De La Naturaleza Y Eso Es Lo Que Yo Planteaba Al Principio Cómo Entendemos La Naturaleza Que Entendemos Por La Naturaleza Y Cómo Entiende El Estado La Naturaleza Y Cómo La Trata La Naturaleza A Través De Sus Diferentes Instrumentos Legales Porque No Tiene Límites Ni Métodos De Reparación Ni Nada O Sea No Hay Una Moral Detrás Del Estado Y Esto Lo Puedo Relacionar Por Ejemplo Con El Libro La Abolición Del Estado De Wayne Price El 2012 Página 103 Dice Cuando Se Discuten Una Supuesta Eficiencia De La Producción Masiva Centralizada Sus Defensores Suelen No Tomar En Cuenta Sus Defectos Perjudiciales Sobre El Medio Ambiente Incluyen Desechos Venenosos En Consumo De Recursos No Renovables Tampoco Se Tiene En Cuenta Los Costos De Reparación Del Medio Ambiente Cuando Se Calculan Los Costos De Producción La Contaminación Se Cuenta Como Un Factor Externo Y Esto Significa Que La Comunidad Y No Las Empresas Capitalistas Tienen Que Hacerse Cargo De La Limpieza Debo Poner Un Ejemplo La Botella De Gaseosa La Botella De Gaseosa Tiene Dos Venenos Está En Si La Botella Y Está El Líquido El Líquido Provoca Diferentes Enfermedades Cardiovasculares Degenerativas Y Diabetes Básicamente Dentro De Otras Que Podrían Enumerar Y Está La Otra Que Es La Botella De Plástico Que Llega Al Mar Y El Mar La Pulveriza Y Se Vuelve Micro Plástico Que Termina En La Placenta De Los Bebes Que Nacen Hoy En Día Y Esos Bebes Tienen Problemas Congénitos Que En Su Desarrollo Básicamente Se Ven Muy Muy Afectados En Su Salud Por El Resto De Su Vida Y Esto Ningún Estado Hace Nada Respecto Ningún Estado Se Sanciona Las Espresas Capitalistas Y No sé ¿Verdad? Este Son Cuestiones Que Uno Se Pregunta ¿Qué Está Pasando Con El Mundo Cuando Se Plantean Estas Situaciones Tan Complicadas Desde el Punto De Vista Ecologístico O Clásico La Historia Social Está Marcada Por El Desarrollo De Una Antropocénica Y Instrumental Que Convierta La Naturaleza Como Una Inerte Y Mecánica Al Que Se Puede Privar Todo Valor Moral Y De Este Modo Explotarla Como Beneficio De Intereses Humanos Se Trata De Una Evolución Típicamente Occidental Que El Imperialismo Moderno Primero Y El Capitalismo Globalizado Después Extenderá En Todo El Mundo Silenciando Así Las Formas De Relación Humana Naturaleza Ajenas A Lo Esto Esto es Interesante Porque Si nos damos Cuenta Como Como Yo Lo Mencionaba Antes Como El Estado Entiende A La Naturaleza Y Como La Trata Vemos La Misma Situación Con Como El Estado Entiende Y Trata Al Ser Humano O Sea Cuando Nosotros Vemos Las Diferentes Los Reglamentos Y Leyes Que Se Dan Respecto A Cómo Se Ve Interpreta La Dimensión Natural Vemos Que Se Trata Como Una Cosa O Un Recurso Y En La Mema Dimensión Se Ve El Ser Humano Que También Se Trata Y Se Y Se Le Da El Tratamiento De Cosa O Sea Es Un Recurso Sie Un Recurso Natural Y Es El Recurso Humano En El Ámbito Legislativo Y Bueno Les voy a Enseñar Un Video Este Que Hace poco Estaba Viendo Este Video Que Lo Publico Google Ejército Un Enseñar Un ¡Gracias! 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 Estos son los titulares que salieron hace tiempo de cómo ha estado transformando el ser humano los procesos geológicos de la Tierra, ¿verdad? Por ejemplo, vemos en CNN que salió el 18 de diciembre del 2019, le dice, el polo norte magnético de la Tierra se mueve, de ahí salió otro titular en el... El 12 de enero del 2021 se acelera la velocidad de rotación de la Tierra, esto salió en el titular en el medio, en el FOA El 24 de abril del año 2021 salen BBC News, cambia el eje de rotación de la Tierra por el cambio climático O sea, ahí vemos cómo estos... Cómo, hasta qué nivel está llegando la... A darme la manía de destrucción del hombre, ¿verdad? De estar destruyendo el planeta De llegar a un punto donde ya no solo es una cuestión de que se está calentando la Tierra, sino que se está cambiando El nivel geológico de la Tierra y sus características Yo me pongo a preguntar aquí, ¿y qué pasa si llega a cambiar estos cambios que están abriendo ahorita, que ni siquiera los geólogos tienen idea bien de qué está pasando? ¿Y qué pasa si la verdad de la Tierra llega a cambiar? ¿Será que los cuerpos físicos de los diferentes seres vivos que tenemos en la Tierra Van a lograr sobrevivir a un cambio gravitacional? ¿No sé? ¿No sé? ¿O...? ¿O...? Bueno, eso es una especulación a mí, porque no se sabe, ¿verdad? ¿Esas son cosas que salen de mi expertise? ¿No lo puedo especular? ¿Pero sí son cosas que uno debería estar preocupando bastante, porque son cosas que a nivel geológico jamás se había visto? ¿Y no se puede atribuir a algo que uno debería estar preocupando bastante, porque son cosas que a nivel geológico jamás se había visto? ¿No lo diga? ¿Eso ya sucedió antes? ¿Eso nunca había sucedido? ¿Nunca había sucedido en la Tierra? ¿Y sólo por el hecho de que nunca había sucedido? ¿No puede decir uno? ¿Eso es un proceso normal? ¿Eso es un proceso anormal de la Tierra que está siendo provocado por el hombre? ¿Y si debería estar preocupándonos, verdad? Otra parte del libro es donde habla de los límites de crecimiento de los estados, verdad? O sea, cuando uno habla de cuánto va a crecer, cuánto puede crear un estado, uno se da cuenta que no tiene el límite de crecimiento. Usted está produciendo y produciendo y produciendo y nunca termina de seguir produciendo materia, verdad? Aquí mencionaba, si la especie humana se ha ido demasiado lejos, la única solución consiste en retroceder la idea de que existe el límite de la acción humana y en el mundo compartido de seres cuyo equilibrio ecológico depende de nuestra supervivencia, se encuentra en el centro del ecologismo político. Habría que poner limitaciones, pues, en el crecimiento económico y en la cantidad de mundo natural y colonizado de la actividad humana. Los países industrializados que han ido adoptando el ultracapitalismo como modelo de vida social tienen un dilema crucial que por un lado han alcanzado niveles de desarrollo bastante altos, pero por el otro tienen una sociedad deprimida, fatigada, desmotivada y si fuera poco, muy enferma. Es el caso de China, que es el más llamado, que es lo que más llama la atención ahorita, porque hemos, hace poco estaba viendo yo que habían más muertos por suicidio que por la pandemia de Covid en China. ¿Verdad? O sea, la gente está muy, muy deprimida, hay niveles de salud mental muy bajos. La gente en China, por ejemplo, tampoco tiene calidad de aire limpio, el 90% del aire de China es contaminado, todo el mundo nace con enfermedades cardio respiratorias, como asma. El asma es una cosa tan natural en las ciudades más contaminadas del mundo, como la ciudad capital de Guatemala o México, el DF, cualquier ciudad bastante industrializada tiene problemas de calidad de aire. O sea, nunca hay un límite de crecimiento, nunca hay un límite de cuánto se puede, cuánto podemos contaminar, cuánto podemos destruir y ninguna, tampoco hay ningún, alguna sanción o algún método de, para retroceder o reparar ese daño. ¿Verdad? ¿Verdad? Todo es de ir degenerando, destruyendo, ¿verdad? ¿Verdad? Este es un ejemplo de lo que yo menciono de cómo el Estado entiende y trata la naturaleza. En el artículo 55 de la ley forestal de Guatemala, uno encuentra lo que dice, el plan de manejo debe establecer la extensión obligatoria y reforestar el método según la regeneración del bosque y mantener extensión y calidad del bosque original. En el caso de la tala raza será obligatorio, cuando mínimo, reforestar la extensión de tala. Ahí quiero que vean eso. O sea, para la ley, para el Estado, para los legisladores, les da igual que talen un roble de 200 años de edad. Si solo ellos moralmente se sienten satisfechos con que se ponga un arbolito nuevo en su lugar. O sea, no hay entendimiento de cuál es la función de ese roble, cuánto tiempo le llegó a la tierra generar ese roble, cuál es el papel de ese roble. Lo ven todo como un recurso explotable. La verdad, si es un tema bien inmoral, yo realmente no lo entiendo. Porque es un problema del antropoceno que hoy en día, de que el grueso de la población está condicionado a un programa conductivista. Va de acertemos que si van a cortar y van a volver a cortar, está bien. O sea, no está bien por eso. O sea, está cortando árboles de miles de años para poner uno nuevo. Una cosita ahí, no tiene sentido. Lo que a mí me llevó a hacer la animación es esto, ¿verdad? Esto, esto que me llevó a... Yo vivo aquí en Jutiapa, y esta es una de las lagunas que yo me recuerdo cuando era niño. Que así se miraba, así del lado, me dicen, 2014. Es la laguna Tezcatempa, aquí en Jutiapa. Unos, uno iba en su carro y lo miraba y uno decía, pues, qué belleza. Y hoy, solo para las épocas de agua, de lluvia, medio se vuelve una... Un pantano, debemos decir, porque no es ni laguna. Y el resto del año se ve como lo dice el año, dice 2017. O sea, es un lugar desértico. Desértico. Y eso es... Eso es lo que uno dice. No, no se está inventando eso del... Del calentamiento global. El calentamiento global, sí está sucediendo. Uno no lo puede estar negando. Porque... Es algo que se ve todos los días. Es algo que se vive todos los días. Aquí le voy a enseñar otro. Esta es la... De San Pedro, en Jalapa. Desaparecida también. De un año a otro. 2016, 2017. Solo para las épocas de Jutiapa. Vuelven a aparecer, como les digo, como pantanos, básicamente. De ahí desaparecen. La laguna de San Juan y Moyuta. Esta silla ya no regresó nunca. Bueno, aquí está lo que me... Lo que yo les quería presentar en sí, ¿verdad? Es esta línea de tiempo. Esta línea de tiempo es donde termina lo que yo estaba mencionando ahorita como ciencia. Y ahorita me paso a la ficción. A la ficción, ¿por qué? Porque me baso en tendencias. Tendencias que podrían o no ser una realidad. Son tendencias que los científicos han estado publicando, ¿verdad? De qué tipo de escenarios podríamos ver en el futuro. De qué tipo de temperaturas. De qué tipo de coberturas vegetales. Y antes de eso, quería que vieran... Este... Por ejemplo... Este... Este incendio pasó el año pasado. Fue en... En California. Un incendio bárbaro. No muchos les pusieron atención, ¿verdad? Pero... Fue uno de los incendios más grandes de la historia... Diría yo. Igual sucedió con la inundación de Cobán el año... En noviembre del año pasado. Y ahorita estamos viendo... Una cantidad de erupciones... Enormes. Por lo que yo mencionaba anteriormente, ¿verdad? Por ahorita se está cambiando... El eje de rotación de la Tierra. Está cambiando la velocidad de rotación de la Tierra. Y el... Magma que hay en el centro de la Tierra. Maneja todas estas cuestiones... Gravitacionales de la Tierra. Que uno no entiende, pero... Debería tenerle cuidado, ¿verdad? A este tipo de situaciones. El año en que yo publiqué esta animación fue en el 2019. El año para... En el que se ubica... La visión que tengo yo de este escenario... De la animación es el año... Dos mil ochenta y tres. Pero quiero que veamos... Eh... Lo que... Va a ir pasando en... En... En los intermedios, ¿verdad? El cambio climático es irreversible en el año dos mil treinta. En el dos mil veintinueve, los rayos suben, entrarán y no salen de los polos de congelación. Empieza en una etapa de glaciación de menos cuarenta y cuatro grados centígrados. En el dos mil cincuenta y cinco... Es una línea que yo le denominé línea de muerte. El cuarenta y seis por ciento de las especies van... Vegetales, animales... Van a morir... Van a morir... Porque se va a derretir completamente... En... Todos los polos. Y en el dos mil ochenta y tres... Donde se... Ubica... Mi animación... Es un poco antes del año dos mil cien... Donde... Algunas personas dicen... Algunos científicos dicen que... Podríamos llegar a alcanzar los noventa grados centígrados. O sea, es un... Se vuelve a volver casi un sol. El planeta, ¿verdad? Esto lo podemos encontrar en esta página. En esta... Revista de... De ciencia y de clima. Este es... Este es básicamente... De dónde viene... La línea de tiempo que yo... Utilicé para hacer esta animación... Que yo les... Les quería enseñar, ¿verdad? Entonces... Con estos parámetros que yo les mencioné anteriormente... Fue que yo empecé a hacer un... Una limpieza de datos, ¿verdad? De cómo podría estar el ambiente en esa época. Entonces ahí nos vamos a encontrar con... Que hay más de setenta grados centígrados. El noventa por ciento... La vegetación ya no va a existir. El noventa y cinco por ciento... Los animales... Insectos... Probablemente no existan. Y se va a desarrollar una inteligencia artificial... Porque... Va a ser... Va a ser necesario... Desarrollar una... Un ser aunque sea artificial... Con el que... Estemos interactuando... Porque vamos a ser el... Si llegamos a sobrevivir... Vamos a ser la única especie que... De ser vivo que es la Tierra, ¿verdad? Entonces... Las posibilidades es de que el agua... Evaporar... Sea... Casi completa... El aire va a estar súper contaminado... El suelo súper erosionado y calcinado por todos estos mega incendios que... Que vimos el año pasado, por ejemplo... La estructura social se va a desintegrar porque... Va a dar un límite en la sociedad donde va a decir... Ya no podemos vivir así... Todo lo que hicimos para civilizarnos y... Y mantenernos... Solo provocó destrucción... Solo provocó egocentrismo... Y o sea... Va a llegar un momento donde va a decir uno... Así como yo mencionaba en este libro anterior... El Estado... El Estado va a ser... Se va a ver como tal lo que es... Es un error... Y la gente va a empezar a decir... Vamos a desistir del Estado porque... El Estado nos provocó esto... Nuestra forma... De cohesión social nos provocó esto... Pero son cuestiones de que yo... Estas son libertades creativas que yo tengo para hacer la animación esta, ¿verdad? La automatización, por ejemplo... Las personas ahorita... Las personas están siendo cosificadas... Se les trata como una cosa... Por ejemplo, ahorita en la pandemia... Las personas se mueren día a día por la pandemia... Y es un costo de vidas... Que a nadie le importa en la sociedad... O sea... Todos son descartables... Todos son desvalorizados... Y la gente solo tiene un valor... Cuando puede ser utilizado... Para los fines económicos... O sea, cuando la gente es útil en el campo económico... Cuando se puede desempeñar... Cuando puede ejercer su vida económica... Pero si una persona no tiene actividad económica... No ejerce... No tiene estatus... O capacidades para desenvolver en ese campo... No tiene ningún valor... Y es... Y por ejemplo... El arte es... Se encuentra en ese ámbito desvalorizado... Porque como no produce... Tanto... Economía... Se desvaloriza... Y se vuelve una cuestión... De pasatiempo... O cosas de... De tiempo libre... Cuando la persona es libre... De ser quien es... Tiene tiempo libre... Y también se va a dar... Tiranía... Refugiados climáticos... Transhumanización... Y descontrol social... Y aquí... Empiezo a... Hacer esta pregunta... ¿Cómo? ¿Cómo va a vivir la gente sin agua? En el futuro... Con 70 grados centígrados... Y todo lo que mencioné antes... ¿Cómo? Ahorita hay dos aparatos... Que... Dos aparatos... Que... Podrían... Y van a ser... Claves en ese ámbito... Que es un... Es el... Unos paneles... De... Básicamente... Extraen el agua del aire... Porque el aire... Tiene humedad... Y tiene... Y también está el... Un... Un innovador... Que creo que fue Bill Gates... Que lo estuvo financiando... De... Destila... Los desechos del cuerpo... Y los convierte en agua... Y entonces... Yo me puse a pensar... ¿Verdad? Si hombre... Se ha cosificado... Y se ha vuelto cosa... Porque siempre ha sido así... Sería interesante ver... Si al final... Ese... Esa cosificación... Llega a tal nivel... Donde el hombre... Se vuelve un... Producto... Y un recurso... Eh... ¿Qué va a pasar cuando... Cuando el hombre diga... Bueno... Se puede utilizar al hombre... Y se puede... Volver agua... Porque el... El cuerpo es... 80% agua... O... 60% agua... La gente... Eh... Muy... De avanzada... O sea... La mayoría... La mayor parte del cuerpo es agua... Y si se llega a destilar el agua... Del cuerpo... Se vuelve agua... Literalmente... Y es un... Es una cuestión que yo manejé... En esta animación... Porque... Se van... Se va a empezar a ver el mismo... Como un producto... De... De... Cosificación... ¿Verdad? Y esta es la sinopsis... De esta animación... Que les... De la que... De donde yo partí... Y se va... En el año 2083... La tierra ha sido devastada... Por la vida egocentrista del hombre... El suelo se ha degradado tanto... Que se ha convertido en cenizas... Un polvo... Insercible... Inservible... Sin color... Se ha acabado toda el agua... Se ha muerto toda la naturaleza... Junto a los animales... Los que sobrevivir... Lo hacen en la expensa de otros... O lo que queda de ellos... Ya que la vida desde hace mucho... Ya no tiene ningún sentido... Y valor para el hombre... Una existencia de sometimiento... Servidumbre... Ha degenerado... Completamente lo que queda del hombre... Un autómata... Un ser hostil... Que ha sido silenciado... Ya que nada le pertenece... Ni lo que piensa... Pues... Con la etnología... Puede urbanamente... Escudir lo que piensa... Pero ni eso suyo... Lo que piensa... Es lo que le han enseñado... A que piense... Y se comporta... Según lo que se le exige... Y así sobrevive... Sirviéndose para sí... Y para los demás... Sabe que algún día... Debe entregar su cuerpo... A la causa... En este escenario apocalíptico... Hay un anciano... Que aún tiene agua... En su propiedad... Y el que tiene el poder... Sobre los demás... Quierrá arrebatarse... Ya que el agua... Es un nuevo material valioso... O sea... Al final es... El agua se volvió valiosa... Y como tiene tanto valor... Así como lo tiene ahorita... El dinero... El hombre... Siempre ha sido instrumento... De este... De estos afanes... Se puede llegar a convertir en agua... Porque si el hombre... Siempre se convierte en lo que... En lo que más... Se afana... ¿Verdad? Lo que más quiere... Esta animación... Con esta animación... Yo tuve unos reconocimientos... A nivel internacional... Donde puedo mencionar... Fue selección oficial... En el Festival de Ícaro Internacional... Del año 2020... En la categoría... Animación de Centroamérica... Aquí en Guatemala... Selección oficial... En el Festival de Animación... Golden Cooker Sofía... En Sofía Bulgaria... En la categoría... Animación Ambiental... Selección oficial... Selección oficial... En el Festival... De... De Ciencia... En Ficción... De... L2B... En Utah... Estados Unidos... Selección oficial... En el Festival de Cine... Panalandia... En Panamá... Y en... En la plataforma... Newgrounds... También que me dieron un reconocimiento... Esta es una... Una imagen que salió hace poco... En el titular del país... Es una fotografía... De cómo se ve... La laguna... De... Cuticeo... En Michoacán, México... Es una foto de... De este año... De 2021... Hace un... Hace pocos días... Y esto es lo que está sucediendo... Esta CDC está certificando... De la Tierra... Está sucediendo... No es algo que uno se le está inventando... Ustedes pueden ir a ver estos... Titulares que yo les he mencionado... Para corroborar... Para que uno diga... Esto es... Información falsa... Que todo esto... Siempre se ve en la noticia... ¿Verdad? Se le inventan... Esto es lo otro... O sea... Al final... Lo que... A lo que llega este autor del libro que... De que he estado haciendo referencia es... De que la antropocencia no es una invitación a aprender a morir... Porque... Nos quedamos con que... ¿Qué podemos hacer nosotros? Si... Toda la forma... En la que vivimos... Está conformada de una manera... De hacer... Y producir... Destrucción... Desde que nos levantamos temprano... Hasta que nos acostamos... Por ejemplo, ahorita... Todo este... Todos estos materiales... Como el... De la computadora que tengo yo aquí... La luz... O sea... Todo esto... Contamina... Los materiales que tiene la computadora... Algunos son reciclables... Otros no... Y cuando no son reciclables... Pueden estar miles de años en la tierra... Y la mayor parte de la... De la energía eléctrica... Se produce por combustible... Todavía... Aquí... Por ejemplo... Aquí en Guatemala... La mayoría... El 80% de la energía eléctrica... Es... Por la quema de combustible... ¿Qué es lo que 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 voy a hacer yo? ¿Qué puedo yo hacer? Respecto al... Si lo que... Si lo que el Estado hace es asesinar al planeta... Si lo que los Estados hacen es asesinar al planeta... ¿Qué puedo decir yo desde mi esfera? Pequeña... Sería hacer ese pequeño granito de arena... De... De tener una... Huella... Huella de carbono más pequeña... ¿Verdad? Pero... A mí me llamó la atención este libro... Que les... Que les estaba haciendo referencia... Porque el autor es geopolítico... Y él planteaba una cuestión bien interesante... Que los... Países no se ponen de acuerdo... Sobre la... Sobre qué hacer para rescatar el planeta... Porque no hay una manera... De... Impositiva... De actuar... Ni hay una plataforma... Para hacerlo... Y mientras... Cada quien está por su lado jalando pitas... Nunca va a llegar a ser alguna... Alguna cuestión... Alguna cuestión... ¿Verdad? Que al final va a ser cumplir lo que... Carlos Marx estuvo... Siempre... Diciendo... Con mucho énfasis... Hace muchos años... ¿Verdad? De que el capitalismo va a llegar a su fin... Hasta que... Se acabe... Sus dos fuentes de riqueza... Que es... La naturaleza y el ser humano... Lo va a acabar... Y hasta que se acaben los dos... Se va a acabar el capitalismo... Y se va a acabar... La civilización... Como la conocemos... ¿Verdad? O sea... El gran éxito... De todo este... Hecho que hemos... Hemos hecho como... Suciedad... Es de que... Hemos creado un sistema... Que nos gobierna... Y no lo podemos tocar... Y nos estamos subordinados... A una... A una... Degeneración bastante... Preocupante... Cuando no hay futuro... No hay futuro... Y si no hay futuro... Digo yo... ¿Y para qué... ¿Para qué vienen... Tantos niños... Hoy en día... A encontrarse con estas situaciones... Heredadas... Directamente al fogarón... Donde vamos a ir viendo... Por ejemplo... Esta... Esta... ¿Verdad? Esto es... Esto es una... Una cuestión que uno debería de... De preocuparse... De por qué... Llegamos a un... A una situación... De cambio... De transformación de la Tierra... Donde ya se está viendo... El eje... Magnético de la Tierra... Se mueve... La velocidad de la Tierra... Se está moviendo... Los volcanes están... Diluccionando... A bajar... Porque... Por esa misma... Por ese mismo cambio gravitacional... De la Tierra... ¿Verdad? Hay muchos... Hay muchos incendios... Y... Como vemos en esta línea de tiempo... A medida que la... Tierra vaya calentándose más... Estos incendios van a ser... Mayores... Va a haber más calor... Y va a llegar un momento... Donde... Ningún... Ningún ser... Vivo va a poder... Vivir en la Tierra... Todas las... Formas de vegetación... Van a agarrar fuego... Nadie se va a poder alimentar... O sea... Hay unas cuestiones que uno se pregunta... ¿Hasta qué línea... En esta línea de tiempo... Vamos a llegar... A vivir... ¿Verdad? No sé si tienen... Alguna duda o algo... Al respecto... Lo voy a... Lo voy a leer ahí... Julio dice... Salud... Cristian... Aquí estáis viendo... Escuchándose... Gracias Cristian... Pues... Siente ese... Llegar... Conciencia de los problemas... También desde el medio ambiente... Pienso que todavía... Estamos repitiendo... Cambiando... Comentemos... Un poco de nuestra parte... Sí... Todavía... Bueno... Esa es la cuestión... ¿Verdad? El... 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 El mensaje... Es este... ¿Verdad? Construimos el futuro... Enfrentando el presente... O sea... Esta... Esta... Esta línea de tiempo... Que yo les enseñé... Es una... Es una... Es una... Son posibilidades... Bueno... Son posibilidades... Y es una tendencia... Yo aquí... Saqué... Para hacer mi animación... Pero no quiere decir que... Esto es... Detra muerte... Y así va a ser... O sea... Si no... Damos cuenta... Aquí en el 2030... Es lo que los científicos dicen... Hasta esa fecha... Vamos a poder hacer algún cambio... Pero para hacer un cambio... Ya debíamos estar en esas... Ahorita... No podemos llegar a... Hasta ese año... Y decir... Hasta aquí vamos a cambiar... Ahorita no... O sea... Ahorita debíamos empezar a hacer... Esos cambios... Para que esto... Esta línea de tiempo... No vaya a ser... Una realidad... De tener 70 grados centígrados... Y todo lo que he estado mencionando... Yo... O sea... Si... Si nosotros queremos realmente ser... Que no se cumplan estas... Tendencias... Deberíamos de estar... Organizándonos... Y tomando decisiones... ¿Verdad? Porque... Eh... Si no... ¿Qué futuro van a tener... ¿Qué futuro pueden tener... Las... Los... Los bebés que están naciendo hoy... Los niños que van... O sea... ¿A qué van a enfrentarse? Cuando los... Las situaciones ya se están... Ya se están presentando... Y nadie... Les está prestando... Nadie les está prestando... A mucha atención... Ahorita... Ahorita todo el mundo está fijando... En lo que es el COVID... Y... Y solo eso... ¿Verdad? O sea... Se mueren... 30... 40 muertos diarios... De COVID... Y se dan como un... Factor de... Como un recurso humano... Que se... Que siempre se va... Se... Se ve como descartable... ¿Verdad? Todo el tiempo hay... 40... Canchas de... Fútbol... Que se... Deforestan a la... Cada hora... Dicen ahí... Dicen algunos expertos... ¿Sí? O sea... Hay un montón de... De... De cuestiones de... De destrucción... Que uno dice... Ya deberíamos de estar... Haciendo algo al respecto... Eh... Yo... Yo ya no... No le voy a... Estas son mis... Eh... Mis... Redes sociales... Ahorita... Hace poco tuve... Eh... La cuenta en Instagram... Que es Greenpeace... GT... Y también en... Morbitton... Eh... Creé el... El... Tik Tok... Eh... Morbitton... Y ahí están las redes... Si las quieren ver... Eh... Debido a la pandemia... Dice Julio... Logro... Respiraron... Logro... Logro respirar un poco el planeta... La verdad es lamentable... Todo lo que está pasando... Y creo que sí... Logro recuperarse... Algo del planeta... Sí... Mmm... Mira... A mí me parece curioso... Lo que está pasando en Brasil... Eh... En Brasil... El año pasado... Eh... Bolsonaro... Habitariamente... Decidió... En 2019... Quemar el Amazonas... Para devolverlo... Eh... Para entregárselo a los... A las empresas inmobiliarias... Y... El... El... Explotarlo... En el 2020... Pasó lo mismo... O sea... El Amazonas... Como pulmón de la tierra... Desapareció... Y... Curiosamente... En Brasil... Es hoy en día... El foco de la pandemia... De mi amor... No sé... Es... Una... Coincidencia muy grande... Y uno dice... Pero... ¿Qué es la naturaleza? Por eso me pregunto... ¿Qué es la naturaleza? ¿Cómo funciona la naturaleza? Porque la pandemia es algo... Que proviene de la naturaleza... O sea... Estos murciélagos... Que tienen... Albercaban los virus... Están ahí guardados... Durante... Pasaron de un al mal a otro... En una etapa evolutiva... Y llegaron hasta este momento... Para liberarse... Y están atacando los países... Más... Que más daño le hacen al planeta... Que más... Industria destructiva tiene... Me parece curioso a mí... Porque... Uno piensa que la naturaleza... No tiene... Conciencia... Porque no tiene una forma... Como la que uno podría concebir... Como ser vivo... ¿Verdad? Es como cuando uno... Se pone a pensar... Que es Dios... Y uno tiene esa imagen... Así muy arcaica... Que es un viejito... En una... En una nube... Así me imagino yo que... Que es... No entender a la naturaleza... Como uno no lo puede ver... Lo vasto que es... Uno a veces... Se pone a especular... De que no... Uno tiene conciencia... De que no es un ser vivo... De que... O sea... Es un... Es un sistema de vida... Y uno debería tener... Suficiente... Humildad... Uno para... Para... Decir... Eso... Eso tiene... Tiene que ser respetado... O sea... Si uno no llega a aprenderlo... Es porque... Es demasiado grande... Para que la mente... Lo... Lo procese... ¿Verdad? ¿Quién me escribió Eric? Eric... Solicitaciones... Gracias... Por hacernos crear conciencia... En los problemas... Que nos encontramos... Gracias Eric... Por... Atentos a la transmisión... Este es el cuarto blog... No sé si voy a hacer otro... Porque... Sí... Es agotador... Pero... Pero quería... Ser este... Esta presentación... De... De cómo llegué yo a... A concebir ese... Ese escenario... De la animación... Porque... La gente lo toma así como muy... Informal o... Infantil... Porque es una animación... ¿Verdad? Pero... Pero hay una investigación detrás... Y eso es lo que quería yo demostrar aquí... Eh... Muchas gracias y feliz noche...